Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Bueno gente de Canal 13, como ustedes saben, en De Levante salimos siempre buscando cosas interesantes para mostrarles. Hoy me encuentro desde un importante restaurante en el norte de la ciudad y vamos a hablar únicamente de gastronomía colombiana. Me encuentro con Alex Salgado, que él es el fundador y dueño de este restaurante. Alex, bienvenido a De Levante. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Alex, contémosle un poco a la gente cómo nace esta afición por la cocina. Bueno, digamos que es como una herencia culinaria de mi abuela. Cocinaba mucho y tenía muchas nociones de cocina colombiana y fui aprendiendo de ella, iba mucho al mercado con ella. Yo soy economista de profesión, pero digamos que me imprimí mucho más por la cocina y la profesión la practico de otra forma. ¿Cómo hace que un economista yendo a las plazas de mercado y con mochila al hombro por toda Colombia buscando platos? A raíz de eso empecé como a investigar y a viajar un poco con el Chocó, la Sierra Nevada, algunos lugares de Colombia que están ahí como turísticos más que culturalmente o que se busque por gastronomía. Entonces, empecé a viajar al Chocó y a descubrir, a cocinar con las negras, a ver sus técnicas, a investigar. Cuéntanos cuál ha sido ese plato que tú dices, no lo he probado en mi vida y me fascinó. Pues me causó, lo tengo en la carta y es la guarnición o el acompañamiento de un mero que va con una salsa Lulo Chocuano, nos traen el Lulo y es un tamal guapireño, que es un tamal hecho a base de leche, coco y plátano verde. Entonces, bueno gente, levante y les cuento que yo no tengo ni idea de cocinar, pero en este momento me voy a poner a la tarea de ayudarle un poco a Alex en la preparación de los platos. Entonces Alex, ¿nos le venimos a cocinar o qué hacemos? Hacemos una centralita y un posto y bueno, listo. Listo, vamos a cocinar. ¿Qué le podemos decir a la gente que se levanta con el Canal 13 para antes de empezar a cocinar? ¿Cuáles son como esos pasos previos a la preparación de los alimentos? Bueno, primero mucho aseo, tenemos que agarrar bien las manos, pueden estar contaminadas, vamos a manipular, digamos en este caso, mariscos, la gente se los va a comer, entonces que las manos estén siempre limpias, con jabón y agua por lo menos, ¿cierto? Claro. En la casa. Alex, ¿qué vamos a preparar? Un ceviche de camarón tigre y pulpo del pacífico. Si quiere, puede ayudarle a usted, tiene que ir por este ladito a ayudarle con el cilantro de usted. No, este es el puchillito. Vamos a picar cilantro, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya tenemos entonces el pulpo y el camarón cocinados, previamente cocinados, ¿sí? Los tengo ahí marinando en un fondito de pescado para que nos coja más sabor todavía el ceviche. Bueno, Alex, yo tengo una duda. ¿Nos comeríamos todo como tal o esta salsa, por llamarlo de alguna forma, la mezcla que hay todos esos productos? ¿Qué pasa con eso? No, eso hay que tomárselo. En Perú le dice leche de tigre a eso. Vamos a hacer unos camarones y calamares en apuros. Camarones y calamares. ¿En apuros? ¿Por qué en apuros? Porque esa es como una receta costeña donde se apanan y se mezclan con una salsa medio picante. Yo lo acabo de pasar por huevo, aquí con las manos secas para no volverme en un grudo las manos. Sí. Los termino de pasar para que se les pegue bien la miga. Y tengo el aceite calentando. Entonces vamos a terminar de preparar los calamares y camarones en apuros. ¿Qué sigue, Alex? Vamos a emplatar, nos falta la salsa. Ah, vamos a preparar la salsa. Hablemos un poco de los postres entonces. Un buen postre con el que yo pueda acompañar mi comida. Bueno, vamos a hacer un postre que es insignia del restaurante, digamos. Se llama Esencia. Entonces acá tenemos espuma de leche, un café expreso y leche. La verdad es que no tiene azúcar y que vaya acompañado de este postre. De Esencia. De Esencia. El postre es un postre frío y esto es caliente. Hay dos contrastes diferentes ahí. Llegamos a la parte más interesante de esta nota y vamos a probar la gastronomía colombiana. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, Alex me dice que podemos empezar. Empecemos con el ceviche. Con el ceviche, entonces vamos a ver, vamos a probar. Y ahora seguimos con los camarones y los calamares en apuros. Entonces iniciemos con un camarón en salsa de qué, Alex? Es una salsa, es un suelo costeño picante. Sí, no recordemos nada. Ahorita que acá la miga no es de pan tradicional, sino de pan de bono. Definitivamente le da un poco más de sabor y es un poco más crocante. Entonces vamos a probar Esencia. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahí lo que hicimos es sacamos la espuma de la leche, le pusimos un poco de leche caliente y es un café expreso, café muy concentrado, sin azúcar. Porque este postre ya tiene suficiente azúcar como para ponerle más azúcar al postre. Entonces yo pienso que en esa fusión y de meter la cuchara y sentir ahí como ese mojadito, es diferente. Los invitamos pues para que empiecen a investigar, a probar, sobre todo a lanzarse, como a cocinar lo que tenemos. Bien, ustedes no se desconecten porque esto es de Levante de Canal 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!